a sacar una idea del papel, por eso... Los pocos que están aquí, ¿alguien conoce Machina? Ok, ok, bueno, solo para darme una idea de los ejemplos. Bueno, Machina somos una marca de ropa que integra su propia tecnología en sus diseños para siempre tener una cierta funcionalidad intuitiva con un fuerte enfoque en diseño. Y tenemos diferentes tipos de productos, pero hoy vamos a hablar de uno en específico que vamos a lanzar este año, que está enfocado a realidad virtual, pero antes de hablar de eso, tenemos que hablar un poquito de realidad virtual. Sé que han visto muchas intros a lo largo de este día sobre qué es realidad virtual. Mi enfoque de la plática va a ser más sobre la experiencia inmersiva y cómo vamos a utilizar nuestro cuerpo como interfase. Si nosotros buscamos en Google qué es realidad virtual, prácticamente nos sale este machote que no se ve muy bien, pero como un enunciado para describirlo. Y la verdad, no sé si lo alcanzan a ver, pero no es verdaderamente concreto, ni al grano, ni conciso. Y para alguien que nunca ha tenido una noción de realidad virtual, pues la verdad es que es un tema completamente ajeno a él. No sé si saben, pero la realidad virtual empezó desde los años 50, inclusive desde antes. Empezó con alguien que se llama Morton Healing, y lo que hizo Morton Healing fue esta máquina que se llama el Sensorama. Esta máquina estaba ubicada en una tiendita de la esquina en Nueva York, y lo que hacía era recrear una experiencia completamente inmersiva a lo que tus ojos veían de frente y a los lados. Entonces tú metías una moneda, se movía tu asiento, y parecía que estabas manejando en una carretera, y te aventaba aire y música y cierto ruido, y eso era como considerado la primera experiencia inmersiva que se proyectaba también para futuro. Años más adelante, en los años 70, hay dos personas muy importantes que definen lo que es la realidad virtual hoy. Uno se llama John Lanier y este es Tom Zimmerman, y lo que ellos hicieron es que tenían un laboratorio en donde ellos verdaderamente querían generar experiencias inmersivas para el mundo de realidad virtual. ¿A qué me refiero con experiencias inmersivas? Es que querían llevar la experiencia del más allá de lo que el ojo ve. Su primer proyecto era este, que se llamaba el Z-Glove, y pues ellos lo hicieron como proyecto de investigación, y lo patentaron, y le terminaron vendiendo este proyecto a Mattel. Y ellos, pocos iban a saber que Mattel lo convirtió en esto. ¿Alguien llegó a tener aquí el Power Glove? ¿No? Bueno, lo que hacía el Power Glove era, obviamente lo tenía Mattel, tenía ciertas funcionalidades que funcionaban con el Nintendo para derecha, izquierda, arriba, abajo, y nada más. Para ese entonces, cuando salió al mercado, fue algo muy innovador, porque era un costo bastante accesible para el mercado, y pues tenía cuatro funcionalidades que la verdad eran muy fáciles, pero no pegó en ese entonces, porque para el mundo en el que existía, se seguía viendo como algo muy ridículo. Pero eso no impidió a estos dos grandes genios a seguir innovando, y innovaron este siguiente proyecto, que se llamaba iPhones, no se escribe igual que el iPhone de Apple, y algo muy curioso de este proyecto, es de que ellos, pues, estaban todavía continuando con el ejemplo del guante, y el poder tocar y tener esa sensación de tacto, viendo lo que Mattel hizo con el Power Glove. Esta experiencia, este es el costo que valía por tener esta experiencia. Obviamente, esto no fue para consumidor, y no funcionó, porque, pues, en ese entonces, ¿quién podría pagar ese tipo de precios? Y desde ahorita, se nos hace un costo bastante elevado. Ellos continuaron experimentando, pero ahora con haptics, y diferentes sensaciones de vibración, y hicieron su siguiente iteración, según ellos, haciendo lo más accesible para el consumidor, costando 90 mil dólares. Esto nuevamente no funcionó, y terminó siendo un fracaso para estas dos personas. Y hay un momento crucial en el mundo de la realidad virtual, en donde salió esta película, que lo explica más en contexto, y salió en los años 90. No se escucha muy bien, pero relataré la historia. Este científico, que es Pierre Brosnan, y lo que le está proponiendo al quien está cortando el paso, es que a través de experiencias inmersivas, va a poder ser una mejor persona. Y supuestamente aquí, a lo largo de la película, pues está como empoderando a su persona, con toda la experiencia de realidad virtual. Bueno, no se escucha muy bien, pero el caso es que esta película salió en los 90, y todos los dispositivos que salen en esta película, ya existen hoy, para crear estas experiencias inmersivas, en realidad virtual. Uno de ellos es el guante, obviamente algo más evolucionado de aquel entonces, de los ejemplos de los años 80. La imagen de abajo, se llama Berkeley, y lo que consiste es que tú, te hace sentir que tú eres un pájaro, entonces empiezas a mover tus alas, y te avientan aire, y tú empiezas a volar entre edificios. La imagen de arriba, que también no se ve muy bien, son unos audífonos que hoy han ganado muchísimos premios, y han levantado millones de dólares en Kickstarter, porque generan experiencia de audio como ninguna. Si escuchas audio desde el piso, al techo, por los lados, y en cualquier ángulo, y son audífonos diseñados específicamente para realidad virtual. Y bueno, obviamente con el lanzamiento de la versión de Oculus, la consumer version, el nivel de gráficos es mucho más evolucionado, que es lo que está tratando de representar la tendencia de la película. Todo esto lo hizo John Zimmerman a lo largo de prácticamente tres décadas, y fue algo que continuó evolucionando, y hoy en día es considerado uno de los padres de la realidad virtual. Inclusive, en algún momento de la historia, se juntó con Kevin Kelly, si no saben, es el cofundador de la revista Wired, y empezaron a diseñar estos trajes, para tener una experiencia de pieza cabeza, en cada parte de tu cuerpo, dentro de este mundo de realidad virtual, por medio de vibración, por motion, y por el tacto. Esto es una idea, de todo el tipo de iteraciones que hicieron, pero nuevamente fue un proyecto que costó muchísimo dinero arrancarlo, y para ese entonces, no era algo que el mercado todavía podía adoptar. Y por último ejemplo de la historia, con esta gran necesidad de estar conectados, y de tener una experiencia en tiempo real, de cuerpo completo, en otro mundo paralelo al nuestro, inventaron esto, también con Kevin Kelly, que era una caminadora, en donde tú ibas caminando, en este cierto cuadrado, al mismo tiempo en vida real, que el mundo virtual. Esto no sé si les remite, pero es mucho a lo que es HTC Vive hoy en día, el tema de Room Scale, pero esto se hizo en los años 80. Y bueno, los Simpsons lo predijeron constantemente, en varias temporadas, todo esto de continuar teniendo experiencias en otro mundo paralelo al nuestro. Después de tener toda esta información, yo les pregunto a ustedes, ¿qué vehículos hay para tener una experiencia inmersiva después de todo lo que han visto? Puse de ejemplos audio, hay aparatos bastante grandes que se pueden poner en salas, pero cuestan arriba de 25 mil dólares hoy, están los guantes y demás. Aquí hay unos ejemplos de lo que hay hoy, hoy, este año, de ejemplos como experiencia inmersiva. Esto es con el fin de que puedas ver tus manos dentro del mundo virtual. Existe este ovni, que la verdad ha sido un gran éxito, lo que consiste es que te amarran la cintura, y prácticamente partes de tu cuerpo como rappel, y tú puedes estarte agachando, dando vueltas, y estar corriendo en una caminadora de un círculo, en un parámetro, y es algo que pones en tu sala. Este se llama el Tesla Suit, y es un traje de vibración, con motion, que es prácticamente como neopreno, como esos de buzo, entonces, para usarlo, tienes que desvestir, ponértelo, ponerte tu ropa normal, y cuando dejes de jugar, pues ya, te desvistes otra vez, y te lo quitas. O inclusive esto, que es algo mucho más sofisticado, con el tal de continuar elevándonos a otro tipo de niveles. Pero, ¿qué pasa cuando ya llegamos a este mundo, donde VR ya es completamente móvil? Esto es, bueno, hay muchos videos en YouTube, los pueden buscar, de casos de gente que ya lleva, la experiencia de realidad virtual, al mundo real, ahí en las afueras. Esto es alguien que grabó, a alguien, en un metro de Nueva York, este, pues no más, como para matar el tiempo. Y bueno, es aquí donde entra un poco, lo que yo hago con mi empresa, tenemos diferentes tipos de productos, pero actualmente, estamos desarrollando nuestra propia tecnología, la cual integramos en la ropa, de manera funcional e intuitiva, lo hacemos de completa, de manera completamente simple, invisible para el usuario, que no estorbe, y pues no somos los únicos que lo están haciendo. Un gran caso de éxito ahorita, que ha sonado mucho en los medios, es el caso de Google, con Project Jacquard, el hecho de incorporar algo tan sencillo, como un, pues, como un chip para tener llamadas, mandar mensajes, contestar, pues, llamadas y demás, en una chamarra de Levi's, es algo que ya se está viendo, y es algo que se está adoptando por el mercado. Para nosotros es muy importante romper con el paradigma de accesorios. Existen muchísimos accesorios ahorita en el mercado, como los que les acabo de enseñar, los que son, que te amarras en la cintura, desde que te pones trajes completamente apretados, o diferentes tipos pulseras que te puedes poner en la muñeca, en el codo, en el hombro, nosotros vamos en contra de todo eso. Y todo eso es porque nosotros, al final del día nos preguntamos, ¿dónde está nuestro cuerpo? Cuando juegas, realidad virtual. Todo esto, hemos sido mercadeados de que es la experiencia completamente inmersiva, y no lo es. Estás siendo engañado por lo que ven tus ojos, por lo que el cerebro entiende, pero la realidad es que no estás sintiendo, y no estás realmente llevando tu cuerpo a ese mundo. Y es lo que nosotros hacemos. Nuestro producto se llama OBI, y diseñamos ahorita, bueno, nuestra tecnología es completamente modular, aquí pueden ver los sensores, ahorita están colocados en las manos, para hacer un controlador, en el pecho, en la espalda, y lo que queremos hacer, es traer tu cuerpo al mundo virtual. Ahorita funciona en un modelo de una chamarra, pero el chiste es integrar nuestra tecnología modular en pantalones, en playeras, etc. Para repasar, algo que nos ha llamado también muchísimo la atención, es que una tecnología tan novedosa, como el Oculus, como el HTC, el Samsung Gear, todo lo que está allá afuera, se está siendo utilizado para controlar, en su gran mayoría, con un Xbox, con el controlador de Xbox, que no tiene nada de malo, es el mejor control que hay allá afuera, y no por nada es compatible con múltiples tipos de plataformas, pero nosotros queremos eliminar esa barrera que existe, de nada más sentir en la palma de tu mano, y que tú tengas el control empedido en tu cuerpo. Entonces, al tener nuestros controladores en la palma de tu mano, nosotros somos compatibles con múltiples plataformas, con Xbox, con HTC, con Oculus, con Samsung, podemos controlar un dron, puedes así elevar un dron, manejar un dron, porque lo diseñamos para que funcione de manera tipo D-pad. También tenemos sensores de movimiento, para que podamos rastrear dónde está tu cuerpo exactamente, cuando estás en el mundo virtual. Entonces, eso es como más o menos se ve, si tú estás navegando en el juego. Y lo más importante de la experiencia inmersiva es tener la retroalimentación de Haptics, que ahorita se siente en el pecho, en la espalda y en los brazos. Al integrar nuestra tecnología en otro tipo de prendas, podremos replicar esas experiencias en las otras partes del cuerpo. Y, como fin último, traer tu cuerpo entero a este mundo de VR, con todos los controles que vas a tener, sensores que vas a tener integrados en la ropa. Ahora, algo muy importante es que, ¿han escuchado del libro Ready Player One? ¿Sí? ¿Algunos? Bueno, hay unos muy fans y unos no tanto. Bueno, para los que no, se los recomiendo mucho. Es un libro que, de hecho, que es como entre los favoritos de todos los que están obsesionados con VR, y es porque narra la historia de cómo va a ser nuestro mundo a futuro. Y hay varias predicciones de lo que va a suceder en el mundo de realidad virtual, que pues ya se están llevando a cabo algunas predicciones. Y una de las más fuertes es que se menciona que efectivamente van a dejar de existir los controladores, los controles como tales, y prácticamente van a estar embebidos en la ropa. Entonces, tu ropa y tu cuerpo van a hacer el control para cualquier tipo de interfase con el cual tú quieras interactuar. Y esto es apenas el comienzo, esto es el comienzo de una interfaz que apenas están haciendo, el potencial todavía es brutal, no nada más en la industria de videojuegos, sino en otro tipo de industrias, como educación, salud, militar, y demás. y al mismo tiempo nos lleva de la par al crecimiento de lo que también se conoce como realidad aumentada. Realidad aumentada. Estamos en el escenario de VR, pero me veo como obligada a hablar de esto, porque volvemos al mismo problema, que la realidad aumentada no es una experiencia inmersiva en su totalidad. Ahorita existe este dispositivo que se llama Meta, que no sé si lo han probado, prácticamente es como una evolución muy revolucionada de Google Glass, y lo que sea que, o sea, yo los podría ver a ustedes, y al mismo tiempo ver cómo te llamas, dónde está tu Twitter, ubicación, navegar, con la palma de mi mano. Pero, tú controlas ese mundo pellizcando, al aire, y no hay retroalimentación tal cual. Entonces, volvemos a lo de la experiencia inmersiva, si tuviéramos la ropa y tu cuerpo como esa interfaz, puedes sentir esa realimentación, inclusive en realidad aumentada. Estamos muy acostumbrados a que cuando tocamos el celular, sentimos vibración, cuando mandamos texto, o recibimos llamadas, si no, se siente un poco raro. O inclusive, si apagas la vibración, tú inclusive en tu inconsciente crees que está vibrando. Entonces, es parte de algo que tiene que evolucionar. Y al mismo tiempo, hay algo que se llama Mixed Reality, que es lo que va a ser la bomba del futuro, en donde se combina lo real con lo no tan real. Y ahí, no, no se ve. Pero hay una empresa que, bueno, no sé cómo vamos de tiempo, depende de cómo vamos de tiempo, se los pongo. Pero hay una empresa que se llama Dovoid, ahorita, que ellos están haciendo, recreando experiencias, combinando realidad virtual, con lo que es físicamente real. Entonces, aunque tú estás usando tu headset de realidad virtual, tú puedes correr en un espacio real, en un tiempo real, y te vas a topar con ciertos obstáculos, que en la vida real se encuentran ahí. Si yo veo esta sala en el mundo virtual, está en el mundo real también. Entonces, puedes interactuar en el mundo propio que tú crees, y este, pues es algo de lo que hoy se conoce como Mixed Reality. ¿Sí? Ok. Tenemos tiempo. Entonces, les voy a poner el video, porque está muy padre. Esto es Dovoid. ¿Están? ¿Están? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 También el internet llegó a ser un sueño. Y bueno, eso es todo. Y para cerrar, nosotros estaremos liberando nuestro SDK en septiembre. Y los invitamos a todos que nos visiten en nuestra página porque vamos a hacer un concurso y vamos a dar de 500 a 2 mil dólares al quien pueda hacer la mejor aplicación utilizando la chamarra y experiencia inmersiva. Este, el premio es en cash. Y ya. Gracias. ¿Preguntas? Me quedo todo el tiempo. Bueno, bueno. Hola. Antes que nada, felicidades. Está padrísima tu presentación. Tengo una duda respecto, ¿cómo logras medir o cuál es tu escala para la inmersividad? ¿Cómo sabes que es más inmersivo en comparación a otra cosa que hayas hecho? Depende mucho de la experiencia del usuario. Nosotros, de los prototipos que hemos hecho, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que para gente que nunca, por ejemplo, ha utilizado realidad virtual, cuando usa nuestro producto, la sensación de vibración en todo el cuerpo es demasiado. Es demasiado inmersivo y no lo quieren utilizar. Sí, de por sí, el estar viendo a 360 grados es como mucha información y ahora sentir algo por lo que pasa en el juego, hay gente que no le gusta. Pero a la vez tienes a gente como más clavada que sí conoce esta industria y que inclusive nos ha pedido que tengamos como opción de subir el nivel de intensidad en ese caso. Entonces, como que varía mucho de eso y también varía del juego. Lo que nosotros ahorita vamos a empezar a desarrollar es de que, dependiendo del juego, es el tipo de vibración. Entonces, no va a ser la misma experiencia si juegas Gun Jack, que es nada más de disparar, a que si juega, a que si ves Cirque du Soleil en el Samsung Gear VR, por ejemplo. Bueno, y otra pequeña pregunta. Referente a los actuadores que estabas mencionando para la chaqueta, bueno, referente a los actuadores que estabas mencionando para la chaqueta, ¿no han pensado en meterle algo más como temperatura o rugosidad? Sí, pero cuesta mucho dinero, pero para ella es nuestra visión, por eso nuestra tecnología es modular, porque obviamente cuando tengamos el presupuesto podemos meter biometrics. Entonces, si tú quieres tener más sensores de biometrics que de haptics, puedes tú atornillarlos porque están diseñados para hacer como plug and play y pues tú se los pones o se los quitas o hay gente que no le interesa. Con eso de temperatura y todo ese tipo de información, se puede ir ya más a deportes o a terapia o así. Muchas gracias. 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 Ah, no, él tiene una pregunta. Ya la última, ¿me escuchan ahí? ¿Cómo van a hacer su SDK? ¿En qué está escrito? O sea, de los haptics y biometrics, ¿qué lenguaje van a utilizar? O sea, ¿qué framework? Está en Unity y viene todo lo de haptics y lo de motion, nada más. Es lo que viene y ya viene con unos presets de juegos que nosotros ya lo hemos ido desarrollando para eso. Y es completamente compatible con drones, con HTC, con Oculus y Samsung Gear VR. Entonces, si puedes desarrollar algo para uno en específico, lo que sea, pues ya, de ahí sale. Te saldrá la librería. Ok. Gracias. 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 Gracias.